Pero antes, vamos a escuchar de nuevo al gabán ofensivo Damason Rodríguez, de su inspiración nos va a interpretar Mi viejo flor amarillo Esto lo hice para mi pueblo natal Donde yo nací hace 43 años Ahí le voy Hoy le canto con cariño, hoy le canto con cariño Un pueblito que yo quiero Recordando aquellos tiempos, recordando aquellos tiempos Cuando yo fui de Cerreo En el acto del doctor, del doctor Francisco Ignacio Romero Hombre de ciencia y orgullo del juego marabuleo Que puso en la medicina, la medicina Toda tu vida y su empleo por darle la humanidad El bienestar de su pueblo A las tres de la mañana, a las tres de la mañana comenzaba mi faena Al grito del caporal, al grito del caporal Para empezar el ordeño Y era Alejandro Bolívar Y era el mejor toleador en la fiesta de mi pueblo Porque cuando se montaba Y se montaba sobre el ruso marboleño No había quien se arrebatara el toro en el salier Día de la mañana, a las tres de la mañana San Isidro, labrador, San Isidro, labrador, canto patrón de mi pueblo. Aquella tarde de todos, aquella tarde de todos, nunca las olvidaremos. Cuando Nardo Sigueroa, mi gran amigo, competía con Carlos Remo para ver quién de los dos acaba el foro primer. Después de la procesión, en la placita se reúne a todo el pueblo a disfrutar la retreta con músicos calloneros. Hoy recuerdo con tristeza, hoy recuerdo con tristeza los tiempos que ya se fueron. Quisiera ver mis amigos, quisiera ver mis amigos y saludarlos de nuevo. Yo nunca podré olvidar, colega Kiko Abracho y el negro Alfredo, eran los que me ayudaban a recogerlos del miedo. Por eso, flor amarillo, pueblo querido, aunque me encuentre muy lejos, por donde quiera que vaya, te llevaré mis recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias!